Si la mueven otro poquito más, ya no se calla, ok, yo la tengo que apagar con este botón. Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy el Wax y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando muy chido, muy a gusto. Pero en esta ocasión te vengo hablando sobre la delincuencia y qué podemos hacer para contrarrestarlas un poquito. Ya que últimamente nuestro país se está azotando demasiado fuerte, no nada más en el caso de las motocicletas, sino en carros, en casas de habitación, en muchas cosas. Entonces te quiero mostrar el pequeño sistema que le he instalado a mi motocicleta para contrarrestar. Porque, ojo, no quiere decir que con este sistema eres inmune, que no te la quiten, porque la maña ya está y cada vez se hace más mañosa. Este pequeño sistema del arma, pues que no está nada caro, la verdad, sí vale la pena invertir en una de estas, por lo menos. Entonces, compañeros, vamos a comenzar con este gran video que estoy seguro que te puede interesar mucho, ¿vale? Entonces, sin nada más que decir, comenzamos. Amigos, como ven, aquí está la motocicleta y aquí tenemos este pequeño dispositivo, este controlcito que nos va a ayudar a tener un poquito más segura lo que es la motocicleta. Como ven, el primer botón es para activar la alarma, el segundo botón, el redondito, es para desactivarla, el tercero es para el arranque a distancia, que ahorita te voy a enseñar cómo funciona, y el cuarto es para que suene la alarma o para programar la sensibilidad que ésta tiene. Ahora que ya sabes para qué funciona cada uno de estos botones, te voy a enseñar cómo la aplica en la moto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú llegas, ¿no?, a cualquier lugar de la ciudad y le vas a dejar estacionada tu motocicleta. Entonces, lo que vas a hacer es hacer lo siguiente. Watchen, ¿eh? A ver, de frente. Ahí está puesta la alarma. Entonces, cualquier persona que la quiera venir y la quiera tocar, va a sonar esa pequeña, pues, alerta de que te alejes de la motocicleta. Si siguen de insistentes en querer mover la motocicleta y hacen un movimiento más brusco, pues, la motocicleta va a empezar a chillar más fuerte y, pues, no se va a callar. Watchen. Ahí es la primera alarma. Si la mueven otro poquito más, ya no se calla. ¿Ok? Yo la tengo que apagar con este botón. Y ahí ya se calla, ¿vale? También contamos cómo apagada a distancia. Haz de cuenta que la podemos prender. Si te llegan a bajar, que ojalá y no pase nunca. Haz de cuenta que te bajan, ¿no? Tú nada más con este botón puedes apagar la motocicleta. Miren, Watchen. No sé si escucha el motor, yo digo que sí. Y si le puchas, la motocicleta automáticamente, pues, se va a apagar, ¿verdad? Bueno, no automáticamente porque yo la estoy apagando. Pero, pues, se apaga con este simple botón. ¿Ok? Y también contamos con un encendido electrónico a distancia. Si nosotros le puchamos dos veces este pequeño botoncillo, la motocicleta arranca. ¿Ok? La volvemos a apagar. A ver si más de lejitos, pero voy a prender la luz para que vean cómo sí se prende. Si está así. Le picamos dos veces. Y la motocicleta arranca sin necesidad de tener la llave puesta. Aquí está, ya ven. Está arrancada la motocicleta, como pueden ver. Y nada más aplicando este botón, el de la alarma, como si la bloqueáramos, automáticamente la motocicleta se va a apagar y aparte va a empezar a sonar, pues, lo que es su alarma. ¿Vale? Miren, vamos a checar. Está así. Está arrancada. Ahorita ahí se ve que está prendida. Y si le picamos el botón de bloqueo de motocicleta, se apaga y empieza a sonar. ¿Ok? Pues esta pequeña alarma está muy chida. Bueno, a mí sí me gustó. Aparte no está muy cara. Te voy a dejar el link de compra en la descripción del video para que si te llega a interesar, pues la compres. Creo que cuesta alrededor de 300, 400 pesos. Hay alarmas mucho más chidas, ya de una calidad mucho mejor. Pero, pues, para iniciar yo me compré esta. Entonces, amigos, ya vieron esta pequeña demostración. Vieron cómo funciona la alarma. Vieron que sí, pues, te puede salvar en unas ocasiones apretadonas que ojalá, ojalá y te lo deseo de todo corazón, nunca llegues a pasar. Porque, pues, güey, son tus cosas, son tu patrimonio, güey. Muchas personas trabajamos muy duro para conseguir, pues, ya sea una motocicleta, un carro, para que llegue una persona sin oficio y te la chingue, ¿verdad? Pues, hay que ponérselas un poquito más difícil, amigos. Entonces, te dejo el link ahí abajo en la descripción del video para que si te animas, la compres, inviertas en la seguridad de tu motocicleta. Muchas gracias por su apoyo. Ya vamos a llegar a los 500 suscriptores, compañeros. Muchísimas gracias. Yo me despido. Yo soy el Waxa y nos vemos en el próximo video. Adiós.